¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os voy a decir por qué no debéis precomprar algo. En este caso me voy a centrar más en los videojuegos. Ya sabéis que dentro de nada saldrá el Tennis World Tour 2 y pronto el esperado Cyberpunk, entre otros juegos. Y todos tenemos ganas alguna vez de precomprar algo. Pero el problema de hacerlo es que ya está depositando el dinero en algo que no sabes a ciencia cierta si va a estar bien. Podemos recordar cómo salió el Batman Arkham Knight, un juego roto y que tras unos meses ya fue jugable y que ahora es una maravilla. O en el caso del Tennis World Tour que sacaron el juego al 20% del desarrollo sin online y mintiendo, algo que nunca perdonaré. Estos, entre otros, son los mayores problemas a los que uno se enfrenta. Y ojo, que yo soy el primero que cuando vea algo que le gusta mucho como el God of War, lo reserva pocos días antes de que se lance. Y es por ello que me he llevado unos cuantos chascos en otras precompras. Si quieres y estás decidido a precomprar el juego, al menos hazlo en algún sitio donde puedas cancelar la reserva. Y preocúpate por ver gameplays y análisis de prensa que salen poco antes del juego. Así sabrás con más precisión si el juego está bien o sale con varios errores. Y bueno, mejor sería esperar a comprar el juego dos o tres días después del lanzamiento. Así sí que te aseguras a saber en qué condiciones lo han sacado. Por supuesto, esto lo digo por la nueva generación de consolas que pronto se lanzará y que muchos precomprarán. Hay que recordar que las primeras consolas que se lanzan suelen tener más errores, como problemas de sobrecalentamiento, ruido excesivo, bloqueos y demás. Es por ello muy recomendable esperar varios meses a nuevas versiones que solucionen dichos problemas. En fin, la teoría es muy fácil, pero en la práctica el hype puede con nosotros. Por ello me gustaría saber qué tienes ya precomprado o qué te vas a precomprar dentro de poco. Yo os lo digo ya, la Play 5 cae en cuanto salga. Un saludo y hasta más ver. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!